Saludos, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. Estamos leyendo el libro Inventemos Bitcoin de Jan Spitzker. Hoy leeremos el capítulo número 7, Cuentas sin Identidad. Hemos construido un libro de registro distribuido sin una autoridad central, un sistema de lotería de minería para seleccionar quién escribe las entradas en él, un sistema para recompensar a los mineros buenos y castigar a los malos, una manera de ajustar la dificultad para asegurar un programa de emisión consistente y reducir conflictos y un sistema para comprobar la validez de la cadena a base de mirar la prueba de trabajo acumulada y la historia de transacciones. Ahora hablemos de la identidad. En un sistema bancario tradicional envías dinero a base de identificarte con el banco, presentas una identificación y un código PIN en el cajero o tecleas un nombre de usuario y contraseña en una app. El banco se asegura de que no haya dos entidades distintas compartiendo la misma identidad. Dado que ahora no tenemos una entidad central para seguir la pista a las identidades, ¿cómo podemos abrir cuentas en nuestro nuevo sistema financiero basado en Bitcoin? ¿Cómo podemos alcanzar el objetivo de Satoshi de eliminar la identidad de las transacciones financieras para evitar el robo de identidad y el tener que confiar nuestros datos a entidades centralizadas? ¿Cómo nos podemos asegurar de que cuando Alicia anuncia que quiere pagar a Bob, que es realmente ella y que tiene la autoridad para mover esos fondos? Generando una cuenta de Bitcoin. No podemos confiar en un intermediario centralizado como en un banco para mantener un registro de todas las cuentas. Y si dejamos a cualquiera registrar su propio usuario y contraseña, un banco validaría normalmente que un usuario no está en uso, pero eso no es posible aquí, dado que no tenemos un actor central gestionando las identidades. Necesitamos algo más grande, más fuerte y único que un usuario y contraseña. Esta técnica debería resultar familiar de capítulos anteriores. Necesitamos otra vez un número aleatorio gigantesco. Igual que permitimos a cualquiera comprar billetes de lotería a base de generar gigantescos números aleatorios, vamos a emplear el mismo truco para generar cuentas. Para generar una cuenta de Bitcoin, también conocida como dirección, primero generaremos un par de números de 256 bits que estén matemáticamente vinculados, conocido como el par de claves público-privadas. Recuerde, un número de 256 bits es aproximadamente tan grande como el número de átomos en el universo. Así que dos personas generen accidentalmente el mismo par de claves es prácticamente imposible. Daremos nuestra dirección a cualquiera que quiera enviarnos monedas. Usaremos la clave privada para gastar los Bitcoin. Así es como funciona. El cifrado es un método para tomar unos datos y ofuscarlo, de tal forma que solo alguien que tenga la clave pueda leer el mensaje original a base de descifrarlo. Cuando éramos niños, algunos de nosotros jugábamos con juguetes básicos de cifrado-descifrado, que usaban una clave para convertir un mensaje en algo intelegible y de ello en algo legible nuevamente. Este tipo de cifrado se llama simétrico, pues usa una sola clave. El par de claves público-privadas es asimétrico porque solo puedes cifrar con una clave y descifrar con la otra. Eres muy bienvenido a compartir tu clave pública con el mundo. La gente que quiere enviarte mensajes puede cifrarlos con tu clave pública. Dado que solo tú tienes la clave privada, tú serás el único que podrás descifrarlos. Veamos cómo Alicia envía bitcoins a Bob para recibir una transacción. Bob genera un par de claves y mantiene su clave privada de forma secreta. Genera una dirección, un gran número basado en un hash de la clave pública. Bob entonces comparte esta dirección con Alicia. Puedes pensar en la dirección como un buzón. En vez de letras, Alicia puede dejar bitcoin en su buzón, pero solo Bob tiene la clave privada que permite abrir el buzón para gastar los bitcoins. Cuando mueves dinero en un banco, le das tu usuario y contraseña. Cuando escribe cheque, firmas con tu nombre para autenticar que eres tú el que está escribiendo el cheque. Cuando mueves bitcoin, proporcionas una prueba de que eres propietario de la clave a la dirección que mantiene esos bitcoins. Alicia necesita probar que ella tiene la clave privada a su buzón de clave pública, pero no quiere exponer su clave privada a hackers. Pues si no, podrían gastarse los bitcoins almacenados en su buzón. La prueba de propiedad de las claves se llama firma digital. Alicia construye una transacción que es esencialmente un conjunto de datos que se parece a esto. Dirección 12345, que contiene 2.5 bitcoins, envía 2 bitcoins a la dirección 65789 y 0.5 bitcoins de vuelta a la dirección 12345. En realidad, los números de la dirección son números gigantes de 160 bits. Ella cifra entonces la misma transacción con la misma clave privada, creando así una firma digital. Cifrar y encriptar significan lo mismo. Cuando publica su transacción a otros nodos en la red, ella revela la clave pública del buzón desde el que envía y la firma cifrada de la clave privada. Alicia anuncia lo siguiente. Estoy enviando bitcoin desde la dirección 12345. Aquí está la clave pública para la dirección 12345. Y puedes ver que es de hecho la clave pública, haciendo el hash de esa clave pública y obteniendo la dirección como resultado. Aquí está la firma que he cifrado con la clave privada correspondiente a esta dirección. Puedes usar la clave pública para descifrarla y verificar que es idéntica a los datos de la transacción que estoy enviando. Imagen, un gráfico. La transacción que mueve bitcoin se cifra usando la clave privada para crear una firma digital. Se descifra usando la clave pública que todo el mundo conoce. Dado que todos ahora tienen la clave pública de Alicia, desde su buzón, pueden fácilmente descifrar la firma digital. Al ser capaces de descifrar correctamente la firma usando la clave pública para la dirección. Todos sabrán que Alicia debe haber usado la clave privada sobre esa dirección para crear la firma. De otra forma, su descifrado habría fracasado, dado que la clave pública solo puede descifrar mensajes cifrados con la clave privada. Pero, importante, todo esto lo hacen sin tener acceso a su clave pública. Lo que tienen es solamente una prueba de que ella pudo usarla para cifrar su firma. Al contrario que en el caso de una firma en un cheque o tu contraseña de tu banco. Tu firma digital es especial para los datos de la transacción que estás firmando. Por lo tanto, no pueden ser robados y reutilizados en otra transacción diferente. Cada transacción obtiene una firma diferente, incluso si se envía desde la misma dirección pública con la misma clave privada, dado que cualquier dato nuevo cambiaría el hash de la firma. ¿Qué nos daría la capacidad de mover Bitcoin a la dirección pública correspondiente? Recuerda, una clave está compuesta por 256 bits. Cada bit tiene solo dos valores, uno o cero. Esto significa que puedes visualizar cada bit como el lanzamiento de una moneda. Si tenemos una clave privada de un bit, es como lanzar una moneda, cara o cruz, uno o cero. Tienes una de las dos posibilidades de adivinarlo. Pequeña revisión básica de estadística. La probabilidad de múltiples eventos ocurriendo se calcula multiplicando juntas cada probabilidad individual. Si el lanzamiento de una moneda tiene media probabilidad de ser cara, entonces la probabilidad de que salga dos veces cara son un medio por medio igual a un cuarto o uno de cada cuatro veces. Si tuvieses que adivinar el resultado, el lanzamiento de ocho monedas seguidas, eso sería 28 o una posibilidad entre 256. Una matrícula de coche estadounidense tiene seis letras y números. Hay 26 letras y 10 números, así que un total de 36 caracteres. Dado que hay seis de ellos, el número de posibles matrículas es de 366. Así que tus probabilidades de adivinar la mía son de una entre dos mil millones. Una tarjeta de crédito tiene 16 dígitos. Cada uno puede tener 10 valores y hay 16 de ellos. Así que tus probabilidades de adivinar mi tarjeta de crédito son una entre mil dieciséis, que es lo mismo que una entre ese número que está ahí, o aproximadamente 10 mil millones. Hay unos 10 a las 50 átomos en la Tierra. Si pienso en uno, en concreto, tus probabilidades de hacer tal cual serán, se trata, se trata, son de una entre el número que tienen en sus pantallas. Una clave privada tiene 256 bits, que es 2 a la 256 o alrededor de 10 a la 77. Adivinar la clave privada sería similar a adivinar el átomo en el que pueda estar pensando de entre todos los átomos del universo o ganar la lotería de euros millones casi ocho veces seguidas. Una probabilidad de entre 115, una cifra muy larga, la pueden ver en sus pantallas. Pero, y si tuvieses acceso a una computadora superpoderosa para adivinarlo, no podría explicarlo mejor que este post de Reddit en el link siguiente, que recomiendo leer en su totalidad, aunque es algo técnico. El párrafo final te da una idea de cuánto conllevaría listar todas las claves de 256 bits. El párrafo a continuación. Así que, si pudieses usar el planeta entero como un disco duro, almacenar un bay por átomo usando las estrellas como combustible y usando una bicicleta por un trillón de claves por segundo, necesitarías 37 octillones de planetas Tierra para almacenarlo y 237 soles para alimentar el aparato capaz de hacerlo, lo cual te llevaría a un total de 36.717 octillones de años. Básicamente, es imposible para ti adivinar la clave privada de alguien. No solo eso, sino que el número de posibles direcciones de Bitcoin es tan grande que las mejores prácticas de Bitcoin animan a generar una nueva dirección con una nueva clave privada para cada transacción que haga. Así que, en vez de tener una cuenta bancaria, podrías tener miles o incluso millones de ellas, una para cada transacción que hayas recibido. Puede resultar desconcertante que tu cuenta de Bitcoin esté asegurada exclusivamente por el azar, pero con suerte la explicación anterior te da una idea de que es mucho más segura que la contraseña de tu cuenta bancaria almacenada en un servidor centralizado disponible para hacking. Haciendo un seguimiento de los saldos. Es el momento de corregir otra mentirijilla que he repetido en los capítulos anteriores. No hay en realidad saldos que se mantengan en el libro de registro. En vez de eso, Bitcoin emplea un modelo llamado UTXO, o del inglés, un Spend Transactions Output, que vendría a significar algo así como salidas de transacciones no gastadas. La salida de una transacción es simplemente la palabra que usamos para describir Bitcoin que hayas recibido de una transacción anterior, tanto si vinieron de alguien que te las envió, como si las minaste y recibiste en una transacción Coinbase. Al contrario de las monedas metálicas norteamericanas, que pueden venir en varias denominaciones como 10 centavos, 25 centavos y así sucesivamente, los Bitcoin son divisibles en 100 millones de unidades llamadas Satoshi. Por lo tanto, dependiendo de las denominaciones que hayas recibido a tus direcciones, podrías recibir, podrías necesitar combinar Bitcoin desde múltiples direcciones, o dividir UTXO grandes en otros más pequeños para enviárselos a alguien. Piensa en ello como en enviar un grupo de monedas a una máquina que la fundiese y acuñase nuevas monedas en la denominación que tú quisieses. Los monederos, discutidos más adelante en este capítulo, generalmente gestionan esto por ti sin que tengas que preocuparte, de tal forma que simplemente especifiques la cantidad que quieres enviar. Digamos que Alicia tiene una dirección que contiene un Bitcoin. Ella quiere enviar 0.3 Bitcoin a Bob. Ella genera una transacción que muestra su dirección con el UTXO por un Bitcoin como input y dos output. Un nuevo UTXO que vale 0.3 a la dirección de Bob y un nuevo UTXO que vale 0.7 de vuelta a su misma dirección como cambio. El cambio puede ser hacia su dirección original o para mejor privacidad puede enviarlo a una nueva dirección que genere en ese mismo momento. Un gráfico. Si no tienes un UTXO con la cantidad exacta que quieres enviar, entonces tendrás que dividir una más grande para crear el cambio. Puedes también combinar múltiples UTXO para crear uno más grande. No hay manera en la cadena para averiguar quién controla qué dirección. Para eso tendrías que conocer las claves privadas correspondientes y vincularlas a identidades en el mundo real. El modelo de VTXO promueve un mecanismo de privacidad muy deseable a base de enviar cambio a una nueva dirección cada vez que las monedas se mueven. Por lo tanto, una persona podría poseer cientos o miles de direcciones si envía o recibe Bitcoin muchas veces. El software de una wallet monedero gestiona todo esto por nosotros para que no tengamos que preocuparnos por los detalles. De esta forma, para comprobar el saldo de una dirección en particular, tenemos que sumar todos los UTXO que tengan esta dirección como output. El conjunto de UTXO actuales crece cuando la gente envía de una dirección a muchas y se encoge cuando la gente efectúa transacciones de consolidación donde las monedas de muchas direcciones son gastadas en una sola dirección. El modelo de UTXO permite una fácil y efectiva validación de gastos dobles dado que cualquier UTXO en particular puede solo ser gastado una vez. No necesitamos conocer la historia completa de gastos desde una cuenta en particular. Podemos también crear y destruir el número de UTXO que queramos en cualquier momento de inmediato creando complejas transacciones que mezclan diferentes inputs y outputs. Esto permite la idea de CoinJoin, donde múltiples partes participan en una sola transacción de Bitcoin que mezclan cualquier cantidad de inputs para producir un número indeterminado de outputs ocultando así la historia de UTXO. La popularidad de estas técnicas está aumentando y es importante para la privacidad y fungibilidad. ¿Qué es un término? ¿Qué significa que cualquier Bitcoin debe ser equivalente a cualquier otro? De esta manera, si varios Bitcoins terminan en manos indeseables, no estarán señalados para la eternidad simplemente porque fueran usados para algo malo en alguna ocasión. Wallets, monederos. Generar una cuenta no es más que generar un par aleatorio de 256 bits. Podemos crear miles o millones de cuentas, así que necesitaremos una manera de hacerles un seguimiento. En Bitcoin la palabra wallet, monedero, se usa para referirse a cualquier tipo de dispositivo que haga un seguimiento de tus claves. Podría ser algo tan simple como un trozo de papel o algo tan complejo como un hardware. El código de Bitcoin original publicado por Satoshi venía con un software que contiene un wallet. Ese wallet podría generar tus direcciones para ti, almacenar tus claves y seleccionar UTXO tuyos para gastar para que pudieses enviar Bitcoin de cualquier denominación fácilmente. Al contrario que el wallet de tu banco, que tiene la forma típica de una app de móvil o una aplicación web producida por tu banco. Bitcoin es un sistema completamente libre. Por ello hay docenas de wallets, la mayor parte de las cuales es gratis. Muchos de los cuales son también de código abierto, así como media docena de implementaciones de wallets de hardware con otros tantos en camino. Cualquiera con conocimientos de programación puede construir su propio wallet o leer el código de un código abierto existente para asegurarse de que no ocurre nada sospechoso. Dado que tus claves privadas son la única cosa que necesitas para gastarte tus Bitcoin, debes guardarlas con mucho cuidado. Si alguien roba tu tarjeta de crédito, puedes llamar a la compañía y poner una queja para tratar de que te devuelvan el dinero. En Bitcoin no hay tal intermediario. Si alguien tiene tus claves privadas, ese alguien controlará tus Bitcoin y no hay nadie a quien puedas llamar. Las claves privadas, además, se pueden también perder. Si almacenas tu wallet en tu computadora y esta es robada o se quema en un incendio, tienes un problema. Si sigues las mejores prácticas de Bitcoin de generar una nueva dirección cada vez que recibas pagos, almacenar de forma segura y hacer backup de estas claves se puede convertir en un proceso cancino. Con el tiempo, el ecosistema de Bitcoin ha evolucionado para proveer una serie de soluciones para este problema. En 2012 se propuso BIP32, Bitcoin Improvement Proposal, un mecanismo para que la gente pudiese compartir ideas sobre cómo mejorar Bitcoin. Para crear wallets jerárquicos deterministas, o en inglés, jerárquical deterministic wallets, la idea detrás de esto es que usando un solo número aleatorio llamado semilla, podemos generar y regenerar pares de claves representando direcciones y claves privadas para ellas. Hoy en día, si usas cualquiera de los wallets de software o hardware más comunes, te proveerán automáticamente nuevas claves privadas para cada transacción, permitiéndote respaldar una única clave maestra. En 2013 apareció BIP39 para hacer el respaldo todavía más fácil. En vez de usar un número aleatorio, las claves se generarían desde un conjunto aleatorio de palabras legibles. Este es un ejemplo de semilla. Witch, collapse, practice, feed, shame, open, despair, creek, growth, again, ice, list. Con este método, respaldar las claves se volvió muy fácil. Podrías escribir la semilla en un trozo de papel y ponerlo en una caja fuerte. Podrías memorizar la frase y salir de un régimen económico fallido como el de Venezuela con nada encima, sin que nadie supiese que llevas toda tu riqueza en tu cabeza. Además, una dirección de Bitcoin puede requerir más de una clave privada para acceder a ella. Las direcciones multifirma, multisignature o multisig, pueden emplear una gran variedad de protocolos de seguridad. Por ejemplo, dos personas pueden compartir una cuenta usando una multifirma, uno de dos, donde cada uno de los dos propietarios puede firmar transacciones y gastar Bitcoin. Una multifirma, dos de dos, que requiere que ambas partes provean claves para gastar, puede ser usada para prevenir que cualquier persona pueda tomar el control de una cuenta, por ejemplo, entre socios de una empresa. Puedes crear un sencillo sistema de depósitos en garantías, en inglés, scroll, usando una multifirma dos de tres. El comprador obtiene una clave, el vendedor obtiene otra, y una tercera clave es entregada a una especie de árbitro o fideicomiso. Si el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo, pueden desbloquear los fondos juntos. En el caso de una disputa, el árbitro puede actuar de acuerdo con una de las partes para desbloquear los fondos. Puedes usar también un protocolo multifirma 3 de 5 para protegerte de pérdida de claves, permitiéndote perder hasta dos de las cinco claves y seguir aún siendo capaz de desbloquear la cuenta. Puedes almacenar dos de las claves en lugares diferentes, dos con amigos de confianza diferentes y otras con un servicio especializado de custodia como BitGo, o que confirma tus transacciones, haciendo a tus Bitcoins muy difíciles de robar a la vez que te protege de la pérdida de tus claves. Puedes ir más allá y crear direcciones que sean desbloqueadas con condiciones complejas usando programación como estructuras condicionales. IFTTT. Si ocurre esto, haz aquello. Podrías incluso bloquear Bitcoin en una dirección que solo sea accesible en 10 años y que ni siquiera tú como creador de esta dirección puedes cambiar de opinión y alterar el código para gastar estos Bitcoins antes de tiempo. Más y más soluciones de semicustodia están surgiendo, como las de casa y un chain capital, que te ayudan a almacenar tus claves de manera segura. Al contrario de un banco que puede congelar tus cuentas, estas soluciones parciales de custodia actúan como backup y confirmante de confianza, pero no pueden por sí solo tomar tus fondos sin tus claves. El software de las Wallet está evolucionando constantemente, pero no requiere del permiso de nadie para hacerlo. Al contrario del caso de la APP de tu banco. Por lo tanto, estamos viendo nuevos competidores y más innovación constantemente. Esto va a cambiar el mundo de una manera profunda. Nunca antes ha sido posible trasladar tu riqueza de una manera completamente segura de confiscación o robo. Nota de pie de página 1. La inspiración para esta sección vino de un excelente post de Medium que detalla las probabilidades de una variedad de eventos. Recomiendo su lectura completa para mayor texto. A continuación, los links. Saludos. Este fue el capítulo número 7 de Inventemos Bitcoin. Gracias. 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 Gracias.